La palabra es el alcalde de Málaga, don Francisco de la Roja. La palabra es el alcalde de Málaga. La palabra es el alcalde de Málaga, don Francisco de la Roja. La palabra es el alcalde de Málaga, don Francisco de la Roja. La palabra es el alcalde de Málaga, don Francisco de la Roja. Y lo que sobre todo quiero resaltar es la gran gratitud que tenemos que dar desde el Ayuntamiento, porque en nombre de la ciudad, la sociedad de vosotros. No voy a repetir, ya sé yo, anteriormente poco vengo, yo también, que cada una de las hermandades y congregaciones, son 17, sabéis, distribución geográfica con concentración en distintos centros, pero en prácticamente todos los distritos hay presencia de alguna hermandada y congregación ocupada, hay alguna más en proyectos de ocupación de la ciudad, que se va hacia vosotros recién en un proceso de expansión cultural, incluyendo algunas más de las hermandades y congregaciones de este tiempo oficial en peligro, y a todos estos meses que se abren desde el domingo de la resurrección de manera gostosa, a la reflexión, a la alegría de todos los que estamos convulgando en la fe cristiana, lógicamente. Y hoy quiero agradeceros el mantenimiento de estas tradiciones, de esta magnificación de fe, en el tiempo de una tradición cultural que forma parte de la geografía urbana, de la historia de nuestra ciudad, de nuestro municipio, cuando hablamos de los patronos que están formando parte de la educación que estamos hablando, de quienes fueron malagueños allá en comienzos del siglo IV, y o no se han informado, pero no hay presas en el siglo IV. Por tanto, es una época, que eso lo sabe todo, es una época antigua, que Málaga ya tenía, como es natural, igual que en muchas zonas de España, es cristiana. Y después, todo lo que en definitiva os representáis es un tema, un contenido importante de la historia, de la geografía, de nuestra ciudad, y quiero sinceramente agradecer a vuestro esfuerzo y a vuestro colaboración. Y lo menos que podemos hacer es abrir vuestras puertas, nuestro espacio, a que vosotros tengáis aquí la presentación de un cartel que seguro que con la descripción, que yo un día estamos deseando todos conocer y ver efectivamente esos detalles malagueños, y en ese azul malagueño, esa, digamos, alusión a vocaciones de vírgenes que tiene que haber mucho con la historia de nuestra ciudad, con la historia de nuestra querida madre. Deseo lo mejor al desarrollo de todas vuestras actividades a lo largo del tiempo de gloria que se abre en estos días, y nada más, queridos amigos, que sea un éxito el café, que lo va a ser, que va a tener la cláusula y el conocimiento, que sea un éxito también la convocatoria y el desarrollo del pregón aquí unos días, y cada una de las actividades que vosotros vayáis implementando y desarrollando. El ayuntamiento, cada una de las áreas, el ayuntamiento es lo que sea necesario, estaremos para colaborar y para que el desarrollo de nuestras actividades sean, digamos, integrar lo mejor posible en la vida de la ciudad, para que la ciudad reciba también con gozo y con alegría cada una de vuestras actividades, que todo sea compatible. Por ejemplo, vuestra pasión, vuestro interés, vuestra identificación en cada una de las vocaciones de puestas de plantales, congregaciones y el desarrollo de la actividad ciudadana. Queridos amigos, que estáis en vuestra casa, vamos a ver el cartel de nuestro amigo Kinamang. A continuación, el pintor, el presidente de la Fundación, don Sebastián Martín, en Gran Carства y Mercurinaria, ¿cuál está? Mi nombre es el que nos vemos el tratamiento ciudadano. Gracias. 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 Gracias.